Música Esto lleva dos meses de parte de la promo La verdad que hicimos muchos trabajos de respiración, de relajación De poder encontrarnos con nosotros y saber de qué queríamos hablar en estas charlas Yo voy a hablar de los tiempos, pero haciendo referencia a las comparaciones Cuando a una persona no le sale algo como esperaba Cómo después actúan los demás comparándolos con otros ¿Cómo te ves hoy? La verdad que estamos un poco nerviosos todos, pero va a salir lindo ¿Parecen este tipo de actividades que se plantean desde el colegio? Me parecen muy lindas para poder pensar lo que cada uno quiere proponer En dar la charla, ni nada de eso Yo no voy a dar la charla, pero estuve tratando el tema sobre el bullying Como me afectó a mí personalmente Y lo que hice fue una poesía para poder suplantar la charla ¿En qué crees que te ayudan este tipo de actividades? Nos ayuda como grupo a poder escucharnos a cada uno de nosotros Ya hace más o menos dos meses que estamos trabajando con las profes Hicimos todo un trabajo en el aula primero Nos produjeron temas que queríamos hablar, cosas que nos pasaban Y después pasamos a lo que serían las escrituras de las charlas Y otros talleres de relajación y cosas así para poder que todo salga mejor ¿Cómo fue la búsqueda de tu tema? Bueno, me costó, me costó bastante Porque no supe al principio para dónde ir Pero bueno, cuando lo pude decidir Fue un poco ir escribiendo lo que iba pensando Cambiando un par de cosas y así, bueno, me salió ¿Cuál es ese tema entonces? Yo voy a hablar sobre la sencillez y cómo nos impacta en la vida Hablé de tratar de sacarnos por ahí las presiones de encima Y cómo podemos estar más tranquilos desde ese punto Bueno, ¿en qué crees que te puede ayudar este tipo de actividades que se presentan desde el colegio? Bueno, primero que nada para poder hablar de algo que cualquiera le guste Primero de nada, algo que sienta que pueda hablar Por ahí es un espacio que se presta para esas cosas Y bueno, primero también, y además también para perder la vergüenza Ir animándonos a hablar en público, que no es fácil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video